de las pupusas es como las pupusas es para más tarde van entonces hemos decidido irnos a bañar a una gran piscina bien chivas y llevamos snacks para comer allá llevamos cafecitos la pila de las vacas llevamos snacks todo para bañarnos dicho pues ya limpiaron lo que es la la piscinita es donde tomaban agua las las vaquitas va entonces pues ahí no ahí tenemos ya este enseñamos lo hemos enseñado a mirar en lo que le hicimos aquí al comalito para que guardara el calorcito como que hoy en alto el treves pero con esto quedó de lujo y espacio para la leña espacios mira ve ya cuando vengamos esto prendido ni holicine va así que nosotros nos vamos y le enseñamos este menos les voy a soplar ahí para que agarre calor no hay arroz alpa como mira está con la toallita va va así lleva toda la mercancía de los almas no y para ayer compramos este la tumba crema con la tumba que rico bien rico nada más y entonces pero no bien va amiga y quedó bastante rico y esos palos que son ustedes lo que tiene aquí sembrados bambúes no no vamos si se bambú va que sí y hasta aquí está así que sea después el palito como que dice que le dicen allá allá se siembran agua vamos a sembrar agua que te llama agua y eso no lo sabíamos nosotros y más abajo tenemos bambú aquí para abajo y hay bastante aquí aquí le dije que limpiará porque ya no podía caminar y ahorita los palos de estos está echando ahorita café mire qué bonito y terminando la cosecha vuelve a echar otra vez es que chivo va así va y qué chivo esto es y se siembran claro está haciendo los hoyos levi esta semana para que hagan el videíto para el próximo vídeo aquí con ahí sembrando jocotes de corona zomba sí hombre la veamos traigo sí mira la vamos a traer sí para que ya se la traigo ah que aquí se va llenando de a poquitos está grande sí está grande esta filita la vamos a bañar hoy ve sí pero es que cosa pasa es que el chorrito está bien suave ajá ve está bastante despacho aquí nos vamos a meter bien rica está el agua está sabrosa bien buena está mira de ayer se puso levia la limpio no pero si ya se ve bien limpito el caminito bien bonito sí estaba todo lleno de montes es verdad y el palo de aguacate está cargando ya lo vio pues ah sí ya sangrando yo de arriba va ah claro ah claro huepu ya fíjense mira ve cómo está cómo está descargado el palo este huepu ya mira buena cosecha va a estar buena cosecha mira ave suelda como fueran mangos eso ya vamos a ir a buscar dónde traer una escalera voy a meter con todos los poderes oh está helada está rica está tiene que estar helada vamos a ver si está interpenta ahorita le grabo dale dale a usted le grabo yo oh 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 helada ay pero yo soy una mujer valiente que hondo creí que iba a estar listo fíjese ajá pero no no está listo mira bien clarita el agua mira el palo pues te vas a ver si hay ajá jajajaja ay dios vajá jajajaja ah ah mira qué chivo Está bueno, está rica Y el chorrito apenas Está grandecita la piscina Sí, está bonita la pilita Y antes aquí había animales Sí, vaquitas Ah, sí, esta era pila de vacas Cuando estaba joven Salva Aquí traía la vaquita No sabías que es vos ¿Esto? Es para que no se rebalse la pila O sea, se detenga Para que cuando se limpia Ahí se sale todo el agua No, no, no No, o sea, para que donde se llene Es como el baño, para que sube el agua Y se queda Es que nací ayer O para que millenial soy ¿A qué lado te habrás metido? Aquí hay un agrado todavía Ya nos vamos a meter Es que es paja que esperemos A que se llene un poquito más Es de empezar antes, va Ahí sí Ahí con todo ya sube el agua Sí, ¿eh? Dele por favor Si yo a eso de venir Telada, a ver Telada 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 Bajada de las arenales Esta agua viene de las montañas No trae cloro No trae nada Es puro nacimiento Métale pues Mira Ya se hundió el chorrito Ah, pero así ya no sale Si lo mete Ya no va a salir No, ya no sale Métese rosa Tiene que estar pendiente de eso Sí, cabrón No, no, no Ay, cabrón Ay, te relaja Siéntese ahí solo Sí, chalo Ay, pero aquí es rico Sí, adentro ya se puede ser rico Sí, métese Ahorita Está rica Dale, dale la vuelta Pues sí Dale, dale Ya aquí pues ya Ya nos quitamos el calor Ajá Tomamos café, mire Entra la pilita Claro Bajo de puya No apures Pues métase De este lado se va a meter Yo como me acabo de bañar Eje poquito No la sentí muy helada No, no, no O sea, como yo vengo saliendo Del baño, vea Ajá Uy Huevos, pero Está heladita Está rica Eeeh Porque está haciendo brisita Y como ya ve Que aquí este palo Nos ayuda bastante Ah, sí Mira Está que no dé el sol Y este palo que es amate No sé, pero es de los frondosos ¿Verdad que sí? Sí, buenas sombritas Sí, hay que abrazarlo Ajá Para que ahí queden todas las penas Todo lo negativo Todo lo negativo Sí, es cierto Nosotros como nos podemos mojar Vamos a tratar de cubrirme De ahí todo Uy Cuidado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pelada Ay, el agua Ay, 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 ay Uy, hasta aquí de vino Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Bien frondoso El que hayas ahí Sí No, ya más llenita Ya queda vergona Ah, pero ya con vos llegó Más de la mitad Adentro, mira No, en serio Sí Dale, metete vos también Sí, ahorita Estamos esperando otro ¿Y por qué burbujea cada ratito? ¿Por qué? ¿Por vos? Por vos ¿Qué es el mismo que has asaltado? Asientos Pues mi modo Que estás sacado de las patas Pues sí No, pero acostate De todo Yo me metí Reveje derecho No, no, no Un poquito más Y espalda Ahí solo está en medio ¿Dónde? ¿A dónde en vez? Ajá Vamos Viste Sol en pacho Ajá Bueno Ajá 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 Vamos a servir los cafecitos Para que pongamos ahorita Ahorita vamos a repartir La cafecita Ah, no El cafecito Ajá El cafecito Traemos ahí Este El cafecito La cremorix Esa cremorita Guachen Y alcanza No las voy a llenar todas Mira La que es holada Es bien chiquita Sí Vamos a poner cremorix Te comentáis la people Quienes quisieran estar aquí Bañándose en la pila No, pues sí Echándose el cafecito No, hombre Imagínate Aquí podemos hacer Para la otra La carne asada Sí Para la otra Bañándonos aquí Sí Vamos aquí 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 Ahí se puede poner La mesa Y todo Bien Vamos a bañar La de nosotros Es algo similar Pero es más grande Sí La tuya es más grande Es que miraban El vio que era más grande Aquella A mí el parado Me llevaba como al ombligo No apesta unidita Solo es el murito Y todos los muritos Eran igual Ajá Y era Era un poquito Más ancho Y más larga Pero es que donde nosotros Ahí tenían pescados Tilapia Ajá Con razón Era un poquito Grandecito Y son dos a la par Dos Te traen el cachito Con leche Más grande Ah Más grande Jajaja Mirá aquel pancito dulce Más grande Ahí viene el cachito Más grande Mirá el cachito El quesito Más grande Más grande Es que mi camarógrafa Está prendiendo ahorita Jajaja Pero y ahí cuál es Uno o cómo No, los pañuelitos El cachito es suyo El cachito es suyo El cachito es suyo Si Tu voz No No quiere Este está bien ¿Qué? ¿Quieres este vos? No, sí está bien Me lo como entonces Sí Como pelea los cachitos Yo Ajá Por hoy no quieres La mitad dice Ay Tú pedas Ay Tú te acercas Yo la arca Yo grabo Mire El pedacito Si es que la mitad No se puede decir nada Porque soy yo Vaya pues solo por Ajá De la cabeza Voy cuando salga Mira que es de este lado Está más rico Porque Todavía tenía salido Jajaja Jajaja Solo así Puedes probar La saliva Jajaja 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 Sí, sí Porque de otro lado Jajaja Jajaja Porque de otra manera Jajaja No puede Jajaja Negativo Jajaja 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 De atún con 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 este Jajaja Tomando cafecetal Tomando cafecetal Entre medio de Uy Entre medio de Cafetales De todo Es bien fresco Hasta aquí va Ya siente la brisita Bueno aquí no se siente calor y la gente pagando rolando florida y nosotras aquí va un cafe 6 en la pelix tenemos granadilla, aguacate, café que vida tenemos todos nosotros aquí la verdad esto esto la verdad es que no tiene precio no no tiene, es algo a lo natural, cuando usted comparte con un amigo, eso es lo más lindo le añadiste en la pelix no tiene precio no, no, la verdad que no, más con este pan, con quesito, quesito monanza así que soy Calle Hicks, se traba su dotación, tomar una mordida no había de que no le enseñe la bolsita que trajiste estos pañuelitos son bien ricos es que dicen que es pan del día es lo que me gusta que en el bambam es pan del día bueno así dicen ellos, porque así no se siente ni tostado, nada mira que está bien cómodo, está bien cómodo al principio se sentía bien helado el agua siempre viene comiendo el último pero no está todo en heladito va, es que está haciendo calor ahorita esta temporada es de puro calor sí, porque en la noche, va que sí por rato me quedo el ventilador, pero por rato me sudo más pero lo que me queda más es que el ventilador mucho mucho me tapa la nariz me tapa la nariz y el heladito te la tapa, no el heladito te la tapa, no el heladito te la tapa, no el otro día se sentía fresco, fresco cuando nos quedamos en tu casa no sentí tan fresco es cierto la primera vez, las veces que nos hemos quedado, sí sentí heladito la ventana abierta no, la cerramos no, calla, que sacudeo es que no tienen sedazo todavía tienes que ponerle como una mallita a las ventanas me tocó que iba a despertar a Calle Hicks porque tampoco iba a entrar y le iba a agarrar las cosas cuando menos sentí te vas a dejar el ventilador mentira te dije Calle Hicks si hasta me has pateado por eso me he despertado yo mentira, fíjate le dije Calle Hicks mira préstame el ventilador que tienes un cachijo y zancudotes así mira ve monstruos estás igual que mi tío vos tengo un tío que hayas algo choco y viene una vez en el semáforo ellos vienen y paran con mi tata y había un semáforo que tenía la maña o sea la fama que estaban asaltando y mi tata iba hablando por teléfono y mi tío no se que iba haciendo y de repente viene el cerruti y les pega con el cuete en la ventana hey dame el teléfono, dame el teléfono y él dice que tu madre que cuando vio el la pistola y vio que al fondo había una una no sé que era la bala el calibre de la bala pero el hijo dice que lo logró ver hasta el calibre de la bala al fondo el cañón jajaja la cabecita de la bala y ahora me choco o sea pero nos cago de la risa ese minuto porque dice que el del del susto del palidón hasta vio donde venía la bala hasta vio bien y ahí es donde se cago no es que se lanzan 2 estaban solitos más que la sábana es como blanca más que yo creo que el predio que está la pared viendo simplemente no tiene serazo en la casa más porque no es como que hay depósitos de agua ahorita por el invierno también también por el sacate todo eso que es de tierrita se hace un poquito de agua que haya pero más adelante voy a ver de ponerle no he tenido mucho problema yo eso como supuestamente los acudó cuando ellos te pican ellos te aplican anestesia y uno no debería de sentirlos bien clavado pero no padezco mucho de eso vergon por eso porque hay veces y el amaraje que yo ya no me encantaron la mañanita pero si en la mañana que nos levantamos si estaba el montón de nido ahí empecé con la sábana mataron ahí los agarré los miguelos y si te desquitaste y me las desquité toda la noche me pagaron picando y que no te arropas pa y aún así te pican arropado para romparte si a mí me gusta taparme bien con las colchas pero es que también el zumbido no me dejaba dormir pero porque yo tengo la duda y ahorita que estamos aquí en el canal de este bueno en el son viví en un lugar donde puta casi que la temperatura en la joven el vuelvo el diablo caliente pues si es caliente es que es caliente o sea una mierda fea pues en la casa ustedes no tienen ni aire pero si tenemos ventilador pero el ventilador mueve disipa el viento que tienes adentro entonces te mueve te tira aire pero te tira aire caliente no te tira aire helado no fíjate sabes fíjate que quizás a no ser que el ventilador esté chupando aire de una ventana y lo tengas para adentro tenemos una ventana de que se queda abierta pero espérate espérate vaya entonces y como putas tenés esa maña mierda de es que yo te veo cuando te dormís a veces que o sea yo mis colchas son como esa como esa delgadita pero si voy a llegar a tener un edredón de los gordos gruesos que con qué que tienen hasta tres capas vos te enrollas como que hizo orugas y porque tenés esa maña viviendo en un lugar tan caliente y pues es que mira sabes que el lugar es caliente porque la casa no es caliente tenemos tres palos uno atrás uno enfrente y uno al lado entonces eso como que deja que la casa no esté caliente si yo te he escuchado quejándote más muy caliente medio me estuve ahí adentro y me estudió un buen rato y no sentimos calor hasta roselín me dijo que fresco cuando entramos se siente dijo porque es que usted está la casa aquí es un palo aquí enfrente el otro aquí lo tienen el otro y son grandes cabal se topan así no se siente hasta el ventilador es bien frígida fresca la ventaja man no es verdad acá todo va a llegar no es que en verdad ha demasiado calor pero obviamente para mí chica uno se va a sancochar yo no miento no y normalmente yo siempre me tapo estoy haciendo calor o no esté siendo yo me tapo yo no puedo dormir destapada yo no puedo este vino le gusta taparse ni los bichos pues yo si me envuelvo todo y aunque esté haciendo calor y me gusta dormir con un montón de chunches a mis lados me gusta este tener almohadas colchas lo que sea alrededor mío cuando las lavo y las doblo y las dejo en mi camino y todas vengo a ensuciar de un sol otra vez no es tan caliente y como les digo la ventana queda bien y en la noche se pone el ventilador sí porque entra el aire de la madrugada entra crema café y hay galletas más en tonos nacho maje que están los nachos hasta la parte de salen burbujita no acomodándome el rey que ya se me iba a zafar un hombre bien rico está aquí yo un día en la noche me desperté y escuchaba que mi hermano estaba llorando bueno fui al baño no estaba o sea yo me desperté porque quería ir al baño voy entro al baño y escuché el llanto al fondo que pedo dije yo la diana dije vale ahí salgo y ella el cuarto de ella era la parte del mío abrí y no estaba vacía la cámara porque no estaba en su cuerpo y la escuchaba llorar afuera vengo bajo estaba en la segunda planta vaya pero póngale todo lo que tuve que caminar vos te acordás de la casa perfectamente bien cuando vos subís la grada a la derecha por donde tenía mi compu el del fondo a la izquierda era mi cuarto mi hermana mi hermana el de la parte donde pusiste la computadora después ajá pero ella estaba llorando por las gradas donde estaban los carros hasta afuera hasta afuera como que si íbamos a agarrar como que si nos íbamos a meter como que si iban a abrir el portón por una granita que hay para que escuches a alguien llorar ahí porque está llorando duro hasta allá arriba hasta allá afuera y solo yo lo escuché si porque normalmente vayamos pasar algo vos me escuchas hasta allá afuera ajá o sea bien hasta allá arriba y los cuartos bien cerrados ajá entonces este va a comenzar a bajar y bajar y cada vez más fuerte y más fuerte y vos te vas ubicando según el llanto donde va el sonido donde va el sonido y cabalito desde que yo escuchaba el llanto como que si vuelvas a poder viajar a tu casa si en taladrillo estadio yo desde aquí afuera y cabal vean hasta que llego a afuera allá por donde están los carros cada vez me voy acercando y acercando y cada vez vos vas llegando y no vas viendo nada vos te vas imaginando que o va a estar acostada o va a estar en posición fetal o en cualquier mierda así chillando ajá pero cuando voy viendo y asoma era la muñeca ajá ajá al vecino se la tiramos más ajá ajá de ahí eh como mierda comienzo a sentir una mierda aquí como que se quería ir al baño y estremimiento ajá como el socón el socón los pelos de punta de aquí me voy a la mierda de aquí me voy a la mierda ya y digo como cangrejo de caminar del ladito yo porque no le quería darle espalda me daba miedo el que nunca le da a la espalda mire pero allá también salió un juego de un gatito como llamabas el gatito oh pero espera ¿puedo terminar? entonces me comienzo a correr como cangrejo y antes de meterme a pero vaya en el momento que era la muñeca de repente no sé en qué momento se cayó se cayó en suelo y de ahí salí corriendo puro cangrejo a la puerta y en una estación en la grada de un solo si es que hasta de dos en dos la subida y cuando años de la chiquita ya a donde sentó un pasadito entonces entonces cuando llegué arriba antes de volverme a meter a mi cuarto que ya no escuchaba el llanto abro la puerta de nuevo en el cuarto de mi hermano y ahí estaba y eso había sido rápido en lo que bajé y subí si es que como subí corriendo a lo mucho me tardé 1.6-7 minutos y en el baño no estuvo al día siguiente le pregunté si se había despertado si se había salido del cuarto o es más yo creo que hasta ella siempre ella siempre ha dormido así y no la tiraron la muñeca no recuerdo que sí tal vez pueda que sí pero no me acuerdo fíjese de la muñeca pero luego después de esa experiencia o algo más sí, no, no, solo yo creo ajá entonces ¿ya terminó? sí mira y me dormí al final después no, eso lo asusta uno fíjese que había salido un juego de un gatito ¿no te acuerdas cómo se llamaba el gatito? ah ah, todo pero fíjese que bien feo ese gatito porque ese gatito sabía todo lo de la Roseli fíjese que el gatito le ponía a hablar con la Roseli no ajá en el teléfono el gatito y todo mire y ella pues yo como yo veía verdad que jugaba con el gatito era un juego pero un día sí me asustó porque le dijo mira a Roseli trae eso que está ahí le dijo el gatito y me quedé yo y le dije ¿y por qué te está hablando ese gato? ¿en una aplicación el gato? sí y le dije ¿por qué te está hablando ese gato? no sé le quiere que traiga esto pero como sabe que eso está ahí le dije yo si eso es un juego no tiene que saber este gato le dije que está ahí ¿y qué le estaba pidiendo? unos volados juguetes que tenía la niña que estaba coloreando le trae eso que está ahí le dijo así y le preguntaba mira a Roseli le decía ¿y cómo te llamas bien? le decía y que todo le preguntaba el gato y yo me quedé ¿verdad? porque como dos, tres veces ya jugando con ese gatito y entonces dije yo me puse atención le dije ¿sabes qué? le dije ya no me volvés a jugar con este gato apestoso le dije yo porque ya que te esté preguntando esto no es normal a los días salen las noticias que muchos padres estuvieron quejando de lo mismo que es como que algo le estaban yo no sé como que ¿qué es? al lado viera que feo fíjese que el Adiel hay veces lo ocupa uy tía existe todavía el gatito sí todavía existe sí todavía existe pero yo nunca he escuchado que hable sino que siempre repite lo que el niño le dice esa no esa no porque él repite digamos y dice mamá ya dice el gato mamá o si él dice papá papá dice el gato yo también lo he visto pero no sé nunca he escuchado y comenzó a salir allá en las noticias que muchos padres y yo bien asustada de ver que ese gatito le hablaba a la Rosely y me asustó son cositas pero dejo no es espanto verdad pero son cosas que pasan son cosas que pasan porque mañana te le dicen mira andate para allá y ahí los ten esperando ahí los secuestran y cosas así y todo eso salió allá con ese gatito que estaba saliendo así fíjese todas las mamás comenzaron a poner atención y asustarse y comenzar a decir que va a quitar esa aplicación allá y aún está yo pensé que ya no existía si es de la misma que están hablando si es de la misma tumba es de un gatito que así comenzó pero que le da comida lo lleva al baño lo bañas lo bañas juegas todo el gatito el gatito el gatito de gato esa aplicación que el gato hable no hay así pero imagina la Rosely que depende estaba chiquita la Rosely cuando pasó eso sí que ya depende va pues sí oye por veces son las mismas como el Roblox que dicen que estaban ahí induciendo a los niños se metían pedófiles y cosas así a querer ¿cómo se llama? confundir los niños es lo que descubrieron ahí que tremendo como que algo debe ver ahí a través de las aplicaciones claro claro ya vieron el palo de jocote ahí están los jocotes espero les haya gustado este video aquí pues relajándonos un día de campo super fresco comimos pancito con café comimos nacho con atún así que pues bien bonito así que no se vayan a perder del video haciendo pupusas porque también vamos a hacer pupusitas a comal a ver que tal nos va nuestra primera vez no haciendo las pupusas sino que echándolas en un comal que es bien diferente así que si sonado lo invitamos a que se suscriban a nuestro canal suscríbanse al canal de Rosalba533 que allá está hola vayan a mi canal y también se suscriban al canal de Calleja503 y si no lo conocen vayan pues si quieren pasar al canal después pues vayan a echarse a aburrirse yo voy empezando gente está chiquito como 3 meses de haber empezado mi canal soy nuevo nuevo y con ya más de 150 mil suscriptores así que nos vemos salud salud Rosalín vayan